Hola, soy Dilsia de AARP. ¿Estás cuidando de algún familiar o amigo? ¿O crees que lo harás en el futuro? Quizás solo estás anticipando una necesidad o estás ayudando a coordinar un cambio grande o tal vez cuidas de un ser querido a tiempo completo. Esto puede ser abrumador. Por eso, AARP ha creado la guía gratis Cuidando a los Nuestros para ayudar a facilitar tu camino como cuidador en cinco pasos básicos. El primer paso es iniciar un diálogo. Ten esas conversaciones importantes con tus seres queridos sobre su cuidado actual y futuro. El segundo paso es formar tu equipo. He aprendido que puedo hacer mucho, pero no puedo hacerlo todo. Es importante crear un equipo sólido de familiares, amigos, vecinos, voluntarios y otras personas que nos ayuden. El tercer paso es hacer un plan. Una base que puede ajustar con el tiempo y que incluya objetivos, necesidades, recursos y quién se hará cargo de las tareas del cuidado. El cuarto paso es encontrar apoyo en otros cuidadores profesionales que puedan ayudarte, orientarte y darte el respaldo moral que tanto necesitas. El quinto paso es muy importante cuidar de ti mismo. Cuidar de un ser querido puede brindarte alegría, pero también puede ser agotador. Sé que mi automóvil no funciona con el tanque vacío y me he dado cuenta que yo tampoco. Cuidar de nosotros mismos no es algo egoísta, es algo práctico. Encontrarás detalles sobre cómo lograr cada uno de estos cinco pasos en la guía de ARP Cuidando a los Nuestros, que incluye listas de control, un ejemplo de un plan para la prestación de cuidados, una lista de recursos y mucho más. Visita ARP.org, diagonal cuidar, donde puedes descargar la guía a tu computadora. Si prefieres una copia impresa, te la enviaremos con mucho gusto. Llámanos al 1-888-971-2013. La guía te llegará dentro de 10 días. Gracias por todo lo que tú haces para cuidarte de tu familia y amigos.